¡Eh, sí! ¡Hemos llegado! ¡Hemos conseguido! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Sí! ¡Woo! ¡Hola, chicos! ¿Cómo van? Aquí yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con The Rank! ¡Blu, blu, blu, blu! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! Roblox, Roblox. Es que no me sale la X, tío. ¿Qué te pasa con Roblox? Roblox con... ¿Cómo luego quiero decir? Roblox. Roblox con... ¡Ya está! ¡No pasa nada! Es que ya llevamos días con Roblox. No sé, Roblox. Voy a decir en Roblox y ya está. En Roblox. Ya está, sí. Roblox... Vamos a jugar al Roblox. Roblox con The Rank. Roblox con The Rank. Roblox con The Rank. Vale, eh... Pero que todavía no he explicado qué estamos haciendo aquí, ¿vale? Estamos en la guardería. Ah, es verdad. Oye, dime un algo. Espera, tenemos que escapar de la guardería porque estamos aquí encerrados porque hemos venido a traer a los bebés y no sabemos dónde estar. Pero bueno, vamos a escapar nosotros, los bebés. Se quedan por ahí jugando y ya está. Bueno, dicho esto, reto de likes de... ¿Cuántos The Rank? De 4.300 likes. ¿4.300 likes? ¿Y con qué los tienen que dar The Rank? Dime, dime. Le tienen que dar con un bebé, con el primer bebé que encontré. ¿Y si no? No le deis con un bebé, pues si no, si no, pues le tienen que dar con un peluche. Con un peluche. Vale, ¿qué nos dice? ¡Ey! Vale, espérate porque si le hablo yo no le puedes hablar tú. Mejor hángale tú y dime qué dice, va. Parece que lo hemos conseguido. ¿Conseguido el qué? El que hemos conseguido. Tío, ¿qué le pasa en la cara a este niño? Ah, vale. Estamos en la cuna de los niños malos. Ah, estamos en la cuna de los niños malos. ¿Y cómo salimos de aquí? Entonces, ¿cómo escapamos? Ah, vale. Dice, has traído esos... ¿Qué se llama? ¿Buñecos? ¿Qué muñecos? Sí, los he traído, los peluches. Ah, vale. Dice que los pongamos en plan en una torre y podremos pasar. Ya está, ya está. Vale, vale. Me he quedado bug. Vale, vale. Me he quedado bug. Me he quedado bug. Where, where? Where, voy a resetear, anda. Where are you? Me he quedado hiper bugueado. Where are you? ¿Dónde estás? Estoy aquí, al principio. Ahí estás, allá abajo. Porque le he dado click. Corre, sube, sube. Ahí, ahí, por la tortuga. Lo tengo, lo tengo. Espérate, me ha contado, me ha contado. ¿Ahora qué dice? Buena construcción. Gracias, ¿qué es lo siguiente? No sé. No sé qué de partes rojas. Hasta luego. No hay que tocar las partes rojas, ¿no? Pues no lo sé. Vale, ¿ahora qué? ¿Cómo seguimos avanzando? Pues, con mucho amor. A ver. Hemos pisado aquí. Vale. Vale. Ah, es que es una almohada. Vale, es de almohada, almohada. Vale, vale. Ahora comprendo. Comprendo. No, no comprendo. Espérate. No llego, ¿eh? No, no. Tienes que saltar en el borde. En el borde. Vale, vale, vale. Vale. Lo cual me hace pensar... Ah, no, no. Vale, vale. Está todo pensado. Está todo pensado. ¿Cómo llego a la otra, tío? Vale. Está todo pensado, tío. Lo tengo, lo tengo. Yo me he muerto. No, me he tocado con... Me he chocado... Me he chocado. Me he chocado. Me he chocado. Me he chocado con una cosa que había arriba de madera. Sí, que está como medio rojita, ¿no? No, pero ¿en serio? ¿En serio soy tan mala, de verdad? Jolín. Yo pensaba que iba a ser más fácil salir de aquí, pero me está resultando complicado. No pasa nada. Eso es cosa de niños. Vale. Venga, venga. Ahí está. ¿Qué nos dice? Corre, corre. A ver, ¿qué dice? Increíbles saltos. Y dice... Uh, gracias. Manténlo así. Vale, pues lo mantendré así, tío, loco. Vaya. Que tenía que saltar en los cacharros. No, tenías que saltar en el checkpoint. Sí que había checkpoint. Sí, pero ahora tengo que volver. Soy una pringada. Soy una pringada. Menos mal que ya le he hecho a la primera. Uy. Hola. Hola. Perfecto. What the fuck? Magnífico. Va tirado. Magnífico. No te tiré audio. No te tiré audio al juego. Un jueguito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto Oreo? No, espérate, porque si estamos los dos se buguea, ¿eh? ¿Ves? Venga, pasa tú. Pero no quería esperarse. Él quería entrar conmigo. Yo he llegado primero, tío. A ver, venga, corre. Ahora no puedo subir, tío. Venga, venga, tú puedes. No. ¿Qué ha hecho usted? Es que sube cuando estoy yo. Ay, 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 ay. Venga, deja a esta niña, ¿qué pasa? Tomate, aquí el tomate. Espéralo, vea. Es que ahora hay un montón de gente aquí. Pero me cago en la leche. Hay un montón de gente aquí. Pero qué malos. Y no vamos a poder. Don't worry, don't worry. Es que en el momento que muera este, vuelve a aparecer y vuelve a dar por saco, ¿entiendes? Sí, ya lo sé. ¿Se dejará esta? Vale. Vale, el tío se ha pirado, venga. Te toca. ¡No! Y el otro también se ha muerto. Tío, pírate de aquí, en serio. Fuera de aquí, fuch. Fuch, desgraciado. ¿Ya está? Lo tengo. ¿Vienes o no vienes? Que no puedo, que se han muerto los dos y están aquí. ¡Wow! ¡Qué asco, de verdad! Tío, Albert, vete a cagar, en serio. Vete de aquí. Cuánto odio, ¿no? No, no, qué odio, ni qué odio. Ahora, vete de la partida. Fuch. Venga, corre. ¿Vale? Estamos en 4-4, vale, perfecto. Lo voy a echar ponche y sí que voy a. Ah, vale, tenemos que pasar por los que se iluminan. ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Que no se puede pisar el suelo de madera. Claro que no. Yo qué sé, tío. Que tienes que pasar por los que se iluminan. Sí, no, sí, estaba pasando, pero... Piensecito. Uno que no tocaba. ¡Ah, no! Qué mala suerte. Venga. Venga. Ánimo, ánimo. ¿Qué te dice el bebé? Vale, que lo estamos haciendo bien y cómo vamos a conseguir llegar a la ventilación. Pues siendo unos cracks. Ah, vale, vale. Pues mira, le he dicho, tengo una idea. Y me ha dicho, pues, beca, hazla. Me he muerto. Venga, hazla, venga, esclavo. Venga, hazla. Vamos, Terran. Tienes que saltar muy al borde porque te chocas con cosas invisibles. Me he dado cuenta. Vale, vale. Por si acaso no te habías dado cuenta, yo te informo de lo que pasa, ¿vale? Venga, ánimo. ¡Estamos! ¡Bien! ¿Qué nos dice el bebé? ¡Oh, chaval! Vamos a morir, lo sabes, ¿no? Usando drones para levantarnos. ¡Brillante! Y le digo, espera, ¿esos son sierras? Sí, sí. Y dice, sí, han puesto aquí sierras para que no pasemos. ¿En serio? ¿Ponen sierras para que no pasen los bebés? ¿Pero esta gente que está loca? Esta gente muy random, o sea... ¡Está loca esta gente! Venga, ánimo. Vale, ¿qué nos dice este bebé? Ah, vale, es el baño para la staff solo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? A ver... Eh... Tenemos que llegar al váter. No, ya hay que saltar en el váter. ¡No, qué asco! Y le digo que es una idea terrible. ¡No! Igualmente lo vamos a hacer. Vaya asco, tío. O sea, que tenemos que lanzarnos al váter, de verdad, me lo estás diciendo en serio. En serio. ¡Qué asco, chaval! Que nos tenemos que tirar al váter. Derram, por favor, tío, que es que no puedo contar contigo en los hobbies. No, no puedes, la verdad. ¿Qué pasa últimamente? No sabes jugar, ¿eh? Son muy pequeños, tío. O sea, es que no cabe mi personaje. Sí cabe, tío. Las piernas no afectan en nada. No mientas, por favor. ¡No! Mira cómo las tiene mi desgraciado. ¡Míralo! Es que de verdad que no caben estos cuadraditos, el desgraciado. Venga. Venga. Me cago en la leche, si no estaba tocando. Si estabas tocando, que lo he visto, tío. No estaba tocando. No mientas, no mientas, porque lo estoy viendo. Los pies no se mueven. Que me da igual lo que me prometas, que yo de mi cámara te he visto. Que los pies se quedan en el sitio y se puede ver cómo no están tocando, pero mira, ahora no estoy tocando, ¿vale? Ajá. Ahora tampoco. ¡Y ahí tampoco! No, ahí no he visto. No sé qué pasa. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Ya empieza. Venga. Me cago en la leche. Mi personaje, tío, que yo qué sé, tío. ¡Ay, ay, ay! Pobre de Ram. Pobrecito. ¡Ay, ay, ay, ay! Otra vez. No he tocado, tío. Se ve mi pie. Se ve mi pie ahí al borde de la muerte. ¡Venga, ánimo, ánimo! ¡Vamos! Estoy intentándolo. Vale, venga. Vale, no estoy tocando. Vale, vale, vale. ¡Tío! ¡Me ves que no estoy tocando! ¡Ánimo, ánimo, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga, todo rápido! Si no lo hago todo rápido, creo que esto no va, ¿eh? ¿En serio? Vale, ¿qué nos dice el bebé? Vale, el bebé dice... Antes de saltar al váter tenemos que hablar. Vale, venga. Mira. No me entero de nada. Nunca habíamos llegado tan lejos sin ti en el equipo. ¿Y? Y le digo, ¿y...? ¿Y...? Uh, vale. ¡Oh! ¡Hola! ¡Chaval! 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 ¡Vale, ya nos saltamos! ¡Saltó! ¡Uh! ¡Ah! Me he muerto, tío. O sea... Tío, es que eres malo, ¿eh? Pero esto... Es que cuando eres malo, eres malo, ¿eh? ¿Qué pasa por el mismo sitio que tú me he muerto, tío? Tío, qué malo eres, de verdad. Baja, chiquillo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! El bebé nos dice... Vale. Eh... Sé que eso ha sido un poco... Y le pongo, ¿estás loco? ¿Estás loco? Ok. Va... ¿Cómo? Vale, sí. Que la... Que la caída era más larga de lo que pensaba. Pero bueno, que estamos bien. Ya está, sin más. Sí, sí, ok. Eh, eh, no, tío. Se me ha quitado el chat. ¿En serio? Háblame, háblame. Háblale. Ah, ¿ya? Ah, ah, ah. Vale. Le digo que está loco. Y a ver ahora. Y le digo... Eso era mortal. Y dije... Lo siento. Hemos... Hemos tenido mucha suerte de que haya una montaña de... De bolsas de basura. Vaya, que... Bolsas de basura. Que... Buah, qué suerte. Qué suerte. Vamos ya. Uh, no, vale. Que no hay que tocar el agua. Que es súper peligrosa. A ver, eso estaba claro. O sea... Esto no tiene pinta de ser... Oye, tú de qué vas. Esto no tiene pinta de ser muy normal. Eo, eo. Eo, eo. Uy. Eo, eo, eo. Ha sido esta. Lo he visto pasar. Este pavo ya ha jugado más veces el... El lobby. ¿En serio? Se lo sabe, sí, sí. Ha pasado por la madera que era directamente sin pararse ni siquiera mirar, eh. Los hobbies son rejugables. Sí, sí, sí. ¿Sueles... Suele haber una opción para... Para resistir a nivel. ¿Vienes? Sí, sí. Estoy yendo. Venga, el entorro. A ver... Vale, parte divertida, ¿no? Sí, vale. Esto nos tendría que sacar del... De la guardería. ¡Pues salto! ¿Hay que saltar? ¡Woo! Sí. Pensaba que se iba a caer en la plataforma. ¡No! Ahora estamos en una cocina. Me he caído al grifo. A ver. Yo también. ¿Y dónde está, tío, el bebé este? ¡Corre, corre! Ven aquí, aquí, ven. Ahí, ahí. Lo paso mal, tío, eh. Vale. Tenemos que... 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 Que no sé qué. ¿Qué? Dive, dime. Tenemos que pensar en algo diferente, vale. Vale. Y le pongo... Creía que las alcantarillas nos iban a sacar afuera. Vale. Estoy sorprendido como tú. Eh... Ah, vale. Sí. Que el bebé que robo las... Los planos... Eh... Estaba equivocado y no nos ha llevado afuera. O sea, que la hemos liado. Y le pongo en el patio y dice... Sí, eso funcionaría. No sé qué. Tenemos que llegar a las... A las ventanas. Sí, ¿cómo llegamos? Es que por aquí no se puede. Por abajo. Eh... ¿Hay que bajar? ¿Podemos saltar doble? Ah, vale. Entonces se sube por aquí. Por las botellas. Sí, sí. Por las zanahorias. Pues tienes que hablar con él, eh. Porque si no, no te enteras de una leche. Sí. Y... Vale, vale. ¡Pasamos! ¡Bien! ¡Comida! ¡Un montón de comida, chaval! ¡Mira cuánta comida! ¡Guau! Tarta, tío. Me apetece tarta. Míralo, míralo. El bebé este. Este es el bebé jefazo. Eh, dice... Soy Henry. Y... ¿Y qué? Vale, y le digo, ¿a dónde vamos? Ah, porque está con nosotros. Vale. Eh... Vale, han pasado por la ventilación y están ya en el parque. Vale. Y le he puesto, ¿cómo se llega? ¿Cómo vamos? Tenemos que usar el gancho para llegar a la ventana. Vale, vale. Es, vale. La forma de salir. Pues nada. Cuando suba, voy yo primero, ¿vale? ¡Guau, guau, guau, me apuesto! Vale. Señor, guau, guau, guau. ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Te espero. ¡Me he caído! Ah, es un checkpoint. Vale, vale. ¿Estás? Venga, venga. Sí. Estoy, estoy. Estoy, story. Estoy, story. Me he envuelto. No. ¿En serio? Sí, te lo prometo. Me he caído fuera de la plataforma. ¿En serio, tío? Mira que es difícil, ¿eh? Es difícil que lo hagas, tío. Yo qué sé, tío. Es que estaba caminando y el suelo era de mentira. Pero que te bajes de la cosa esa. Estoy hablando. El suelo era de mentira y me han timado, ¿sabes? Sí, era de mentira también, pero yo me he caído fuera de la plataforma. Pues yo me he caído fuera de la plataforma. ¿Y ahora has seguido andando cuando has visto que te caías? No. A ver. ¡Ah! ¡Me morí! Yo también. ¡Me morí! Vale. A ver. Estoy, estoy, estoy. Hay una parte que me está doliendo todo el rato. Que me caigo en plan súper absurdo. Cuando es de los tenedores al plato. Venga, venga. Tú puedes. Se ha muerto de nuevo, chicos. Oye, como tú. Todos los sois tropecientas veces. Eso se me entera. Ya, ya. Venga, justamente en esta parte que no es tan difícil. ¿Te has pasado hasta el otro? Sí, sí. Pues me está costando. Dale un toquecito solo, que si no salta un... Titi, 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 titi. Ahí, ahí. Sube, sube más, sube más. Ahí. ¿Qué nos dice? ¡Corre! A ver, a ver, ¿qué dice? Él dice, ¿cómo estás, compañero? Y le digo, hola. Es que no consigo ver. Ah, vale, sí. Andrew es mi nombre, vale. Combina el doble salto y el de esto para llegar a la ventana. ¿La croqueta? Ok, y le digo, oh, vale, gracias. Pero, tío. Pero, tío, ¿qué ventana es esa? Vale, vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo. ¿A esa hay que llegar? Hay, hay un delstando. A ver. A ver. Pero otra vez ahí, ¿pa' qué? Porque aquí está roto el cristal. No. Saltas. Sí. Y vuelves a saltar más abajo y le das a la Q. Vale. Venga, venga, ahí viene. Salto, salto. Es que el segundo salto no me lo hace, no me lo hace el segundo. El segundo salto no me lo hace, te digo. Pues no te pases de abajo, solo un poco. Vale. Ahí, ahí. ¡Hala! ¿Qué nos dicen los babies? Estamos ya en el final casi, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, hay seguridad súper loca aquí fuera, vale. Bla, 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 jolín. Tanto tienes que hablar, de verdad, qué rollo. Yo paso, yo bajo, si total. Vámonos. A ti. Se sabe lo que hay que hacer. Vámonos. Siguiente checkpoint. ¿De qué te has muerto? Si es que aquí no hay nada para que te mueras. Es que no lo sé. Es que te prometo que... Estamos en el final ya casi, ¿eh? Si vienes. Estoy yendo, estoy yendo. Venga, venga. Venga, 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 venga. Ánimo, ánimo. Un checkpoint. Sube, sube. Hasta la nube. ¿Qué dice este tío? Otra vez hay que hacer... No puedes pisar la hierba también porque te mueres. Madre mía, la hierba es... Sabemos que los bebés son alérgicos. ¿Hola? He tocado la hierba, pero no me he muerto ahora, pero bueno. ¡Eh, sí! Hemos llegado. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Bien! Todos los bebés aquí con Tarte y todo para celebrarlo. Pues ya lo vamos a dejar por aquí. Esperamos que os haya gustado un montón. Que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros enemigos para que sufran con nuestros vídeos. Y no os olvidéis de pasaros por el canal de TheRank que estará en la descripción. Y aquí en una plantilla. Un besote. Adiós.